¡Hola, muy buenas! Bienvenidos a este día 3, día 3 esperado, y perdonad un poco por el desastre de la mesa, pero es que vamos a grabar ahora el podcast. No hemos querido incluir el concurso dentro del podcast, pues para no aburrir un poco a la gente, también como lo íbamos a hacer a través de vídeo. Y bueno, pues ya sabéis que vamos a sortear la mininés. Habíamos pensado, para que se viese, porque hemos hecho el sistema tradicional de voto, ya no sé si lo veis, lo apartaremos por ahí, ya lo dejas por el medio. Entonces, hemos recortado todos los papeles, con nombre y eso, y lo haremos de la siguiente manera. Vamos a sacar tres papeletas. La primera, obviamente, va a ser el ganador. Como sabéis, hay 24 horas para contestar a la pregunta que hagamos, y las otras dos personas van a quedar en reserva. Sabemos que es un poco... bueno, sí, porque el que quede segundo, si al final se lo lleva el primero, pues se va a quedar ahí un poco de mala leche, pero es la única manera que tenemos de demostrar que el concurso, obviamente no está amañado, porque no es nuestra intención. O sea, esa mininés, pues la pagamos entre las cuatro personas que estamos aquí, y nuestra intención, pues es de no estar manipulado a nosotros. Nos da igual que vaya a cualquier parte de España. Y bueno, comentar a la gente que al ganador se le hará una pregunta, que tendrá 24 horas para poder resolverla, y que la respuesta de esta pregunta la tendrá escuchando el anterior programa. También decir que si, por ejemplo, no queréis buscar en iVox, en Facebook tenéis un enlace a un lateral, para ir directamente a iVox desde Facebook. Sí, es una pestaña de podcast que se llama, que desde ahí se puede escuchar todos los programas. Y si no, pues mismamente y cómodamente en iVox nos buscáis como el legado del beat, y buscáis el penúltimo programa, que es donde damos, vamos, el anterior a este, que es donde damos la pista. Además es muy fácil, en la descripción vais a ver, spoiler, pista para el concurso de la mininés, y ahí pues es donde vais a tener la pista para la pregunta. Con que escuchéis el cuarto de hora primero más o menos, vale. Pero hombre, os animamos a que escuchéis todo el programa, ya que estáis. ¡Qué bien! Vale, pues, no sé, alguien que se tape los ojos, que remueva. Dani, que es así... ¡Tápate tu colostro! Te mueve bien toda la testa, porque hay ahí... Dani, que parece un niño de sanito, por eso le pega bien. Yo remuevo hasta que me lleguéis que saquéis a uno. Remueve un poco más por delante. Por delante, por ahí, por ahí, por ahí. Ahí, ahí, ahí. Estamos con el barreño de la ropa, que no cabía la... Es que son muchos. Venga, dale. ¿Cuántas aplicas has metido? Saca una tú, saco una yo y otra la veis. La participación más o menos ha sido de unas 1.600 y pico personas. Bueno, cuando diréis saco una. Ya, saca. Primero que pilles... Agaba, tú puedes. Ahí. Es, traerle para acá, que miramos... Vale, pues el primer y el ganador, si contesta la pregunta, es Santos Peña, de Facebook, que el 21 de noviembre, pues hizo todo lo cumplimentado. Por si alguien quiere hacer fun, que no creo que llegue, pero vamos. Pues Santos Peña, en principio, enhorabuena, y vamos a sacar a las otras dos personas de reserva, para que veáis cómo vuelvo a decir, que no está amañado. Ya, David, si quieres... Ya, David, la etapa hay. Dale, mueve ahí un poco. Arras a la izquierda, arras a la izquierda. Arras a la izquierda. Vale, saca. David Pavia, de Facebook. A lo mejor no te han oído por el micro. Segunda persona, David Pavia, también de Facebook. El 21 de noviembre también. Le ponemos como segundo y saca una tercera persona más. ¡Hola, David! Viene preparado como un profesional. Yo luego lo hago a los profesionales. A ver, al turrón. Voy a moñar un poco por delante. A ver, a ver. De puro putre mola, eh. ¡Venga, ya! ¡Dale, dale! Pues ya está. Este ni lo lee. Este pasa de la vida. Vale, y Juan José Truchero García, de Facebook. Bueno, pues, en principio, enhorabuena al ganador, a Santos Peña. Una vez que te mandemos el correo, contactaremos contigo a través de Facebook, que es por el sistema que nos has votado. Tendrás 24 horas desde que contactemos contigo, y si no, pues pasaremos a la segunda persona, que está en reserva, que es David Pavia. Y si esta segunda persona, tras 24 horas, no vuelve a contestar, pues pasaremos a Juan José Truchero García. Entonces, bueno, pues, atento. Lo colgaremos por todos los sistemas para que te enteres, aparte de ese mensaje que te vamos a enviar. Y esperamos que dentro de las 24 horas, pues, nos puedas contestar. Y los reservas, pues, imagino que estén cruzando los dedos para que no contestes. Así que... Le harán boicot ahí. Sí, sí. Le van a mandar peticiones. Es más guayó, eh. Bueno, pues, en principio, nada más. Eh... Enhorabuena. Y nos vemos, pues, por Facebook, Twitter, Youtube y iVoox, obviamente. Así que, nada. Ahora recogemos todo y a grabar el programa. El programa. Bueno, un saludo. Adiós. Hasta pronto.